La Comisión Europea ha avisado este lunes de que estará atenta al impacto de la lida amnistía que exige Junts para apoyar la investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en especial en lo que se refiere a los delitos de malversación que afecten a fondos europeos. Así lo ha asegurado el comisario de Justicia, Didier Reinders, en una intervención en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior del Parlamento Europeo en respuesta a una pregunta del eurodiputado del PP, Javier Zarzalejos. Reinders también ha querido dejar claro que por el momento no puede hacer una evaluación precisa de la ley porque no hay ningún documento formal sobre la mesa. Hasta ahora el Ejecutivo comunitario se había limitado a decir que no podía realizar juicios sobre una norma cuyos detalles desconoce y que en todo caso son cuestiones de ámbito nacional y que le corresponde a España decir cómo actuar siempre que sea dentro del marco constitucional.